Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otro día más a este canal, a O'Dayly Y nada, como supongo que ya habréis visto en el título Hoy os voy a hablar, y de una forma muy breve Porque tampoco me quiero estirar mucho Porque son las 3 y cuarto de la tarde Por lo cual tengo que subir el vídeo a las 4 Así que tengo 45 minutos para grabar esto y subirlo Así que lo que os voy a hablar ahora, que es lo que decía En este vídeo voy a hablar sobre los retos que tengo para este 2016 Que me muero de ganas de anunciarlos Y otra cosita también, que seguramente voy a necesitar vuestra ayuda Entonces, como ya sabéis, este primer reto de 2016 Era maratón en 15 días Preparar una maratón durante 15 días e intentar completarla Como visteis, todo fue con éxito Y encima haciéndolo por una causa muy chula Con egoísmo positivo y por qué no, Alex Y de los retos que tengo cerrados en principio Van a ser la media maratón aquí de Barcelona El 14 de febrero, si no me equivoco Y luego a mediados de febrero, creo que es también, si no me equivoco La maratón de Barcelona Segunda maratón, en el tercer mes Así que está guay Entonces, esto es de momento lo que tengo fijo Y otra de las cosas que tengo ya bastante perfiladas Pues es, por un lado, un Ironman Que de este año no se tiene que escapar Lo que pasa que tengo que mirar fechas y lugar Entonces, este año 2016 también va a haber un Ironman Por otro lado también tenemos La Barcelona San Sebastián La prueba que el año pasado hice con el equipo de Gordon Sin Y este año también me la han propuesto Aunque de otra forma diferente Así que todavía tengo que mirar a ver si encajamos Incluso también por temas de trabajo y tal Si estoy libre Así que de momento tenemos el Ironman Y la Barcelona San Sebastián Que están ahí, ahí Pero que todavía hace falta bajarlo al detalle del todo Y luego estoy también perfilando todo Para que a finales de agosto y principios de septiembre Haga un reto personal Con una causa muy chula Que a mí además me toca mucho la fibra Como ciclista que fui Así que de momento lo voy a dejar ahí Decidme en los comentarios A ver si creéis o si sabéis O qué creéis que puede ser Vale, y luego por último Aunque esto creo que ya sí que es una cosa muy, muy, muy utópica Es posible que a lo mejor pise Mongolia No sé si para la parte de bicicleta O para la parte de trail Aunque todavía no lo sé seguro Incluso alguna otra prueba por ahí que hay Pero que todavía no me voy a mojar Pero sobre todo Lo que más respeto me da Y que estoy ahí que si sí, que si no Y que no sé si sería capaz de hacer Estoy mirando el Soplaumann No sé si conocéis esta prueba Pero es una prueba que se hace Sobre 10 kilómetros a nado Creo que son ciento y pico de bicicleta de montaña Con un desnivel que alucinas Y 76 kilómetros de trail Y lo que no sé Si alguno lo sabe Que por favor me lo deje en los comentarios Es si se hace del tirón O si es en varios días como el Ultraman O algo de esto Bueno, pues otros me lo diréis Y esos son los retos que tengo entre manos Para este 2016 Pero la verdad que es que no me cierro puertas a nada Así que ahora esta es la parte En la que vais a interactuar vosotros Así que decirme Qué retos vais a preparar vosotros En los comentarios O incluso Qué retos os gustaría verme hacer Y cuáles creéis que Coño Que realmente fueran un desafío Para mí Así que ya os digo Dejádmelo en los comentarios Vamos a hacer hoy un vídeo Un poco más proactivo Además de breve Y a ver qué cosas salen Y así a ver si puedo ir cerrando agenda A ver cómo acaba la cosa Así que nada De esta manera acabamos el vídeo Yo me voy rápido rápido a editarlo Y a publicarlo Para que esté antes de las 4 Así que nada Gracias por ver este vídeo Nos vemos hasta la próxima Y hasta entonces A disfrutar chavales Chau Chau